Música Hasta bien, vamos a acompañar a Alejandrito para comer nosotros mismos, mantenemos así Música Hoy nos vamos a hacer fritarita, Alejandro Música Nosotros criamos animalitos solo para comer No más, sí, a chanchito, gallinita Coy, conejo también Así decimos Música 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 Estoy bañando a Alejandro Música Alejandro Pachiquero Música 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 ahora si acabo de lavar nos vamos a sacar de uñitas estoy sacando las uñitas no quiero que te haya tomando que ponga tuñe y esta y está listo para ser jeta de Alejandra y está listo para ser jeta de y está listo para ser jeta de Se está sacando cuero. Se está sacando cuero. Se está sacando cuero. Antes de alcanzar para el almuerzo, ya está aquí Marquita y Byron también. Voy a dar este platito de fritar. Yo también estoy viniendo para comer juntos. ¿Quién te dice? 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 ¿Quién te dice?